hola amigos bienvenidos originalmente el vídeo de esta semana iba a ir dedicado a otro tema pero hoy he recibido un correo el cual creo que no debo dejar de contestar y por lo tanto lo que vamos a hacer es ir a ver el correo y luego hablamos sobre lo que nos ha escrito esta mujer ya de entrada en el asunto del correo nos pone maltrato me parece muy bien he tachado tanto su nombre como su correo porque en este tipo de correos negativos no quiero dar más más bombo o dar más importancia de la que en realidad tiene y bien lo que nos dice esta mujer es he visto algún vídeo tuyo y eso que cuando tienes visitas digas a tus perros que se levanten del sillón me demuestra que tú no quieres ni amas a tus perros con eso me dices que tú sientes que son de tu propiedad que son seres sin alma ni sentimientos a nuestros bebés hay que darlos amor y no tratarlos como cosas gente como tú y los que tratan a nuestros bebés como tú no deberían de tener perros nunca no te mereces tú ni tus seguidores tener perros que sólo nos dan amor te daré mil bendiciones si cambias de tratar a tus perros y enseñas que con amor se consigue todo el adiestramiento tiene que estar basado en el amor y por eso el adiestramiento positivo es tan eficaz y no lo que tú haces cambia de parecer y tendrás mi apoyo adiós pues muy bien pues adiós iba a decir tu nombre pero vamos no no me no me merece la pena adiós lo primero para entender este correo me ha costado leerlo seis veces por qué motivo para la próxima vez que me mandes un correo amigo a quien sea intenta poner comas separaciones o lo que tú quieras hacer más que nada para no leerlo todo de corrido y no nos entendamos eso lo primero lo segundo no voy a cambiar de parecer y si no tengo tu apoyo tampoco creas que me importa si tienes esa forma de pensar lo respeto no lo comparto algo que tú no haces es decir tú a mí no me respetas y tampoco respetas a mis seguidores o a la gente que a mí me sigue me parece estupendo por tu parte que tengas esa actitud la única que sale retratada en eso eres tú creo que esta mujer no ha visto muchos vídeos míos en los cuales yo lo baso todo en el respeto en el respeto mutuo yo respeto a mis perros muchísimo cuando me ponen el asunto maltrato maltrato si se refiere a que yo he adiestrado o entrenado o convivo con mis perros con una bala o con un palo está muy equivocada no lo he hecho ni lo haré ni tengo pensado ni lo estoy haciendo tampoco entonces no sé hasta qué punto ella se refiere de con el maltrato si para ella un maltrato es que yo a mis perros cuando tengo visitas bueno no ahora donde vivo sino donde vivía antes cuando tenía visitas yo a mis perros les decía que se bajaran porque ellos tienen su sitio yo les dejaba de estar en el sofá no entiendo por qué motivo me dice que eso es maltrato no lo entiendo qué es lo que ocurre con estas cosas ella esta persona esta mujer me imaginó que dejará sus perros de subir al sofá yo también lo hacía pero cuando ella antepone el llegar y que sus perros se quedan en el sofá aunque venga alguien de visita a verla o lo que sea ella antepone que sus perros estén en el sofá esos perros al final lo que acaban es cogiendo más terreno del sofá o más sofá entonces cuando ya esta mujer se quiera dar cuenta y luego se quejará es que ella va a estar así porque su perro va a estar aquí pegada a ella porque y no porque él la quiera más o porque tenga mucho amor por ella simplemente que el perro se ha adueñado de ese sofá y el día que ella diga joe ya me están molestando y quiera bajarlo pues seguramente que el perro la gruña eso es lo único que está consiguiendo con este con este tema ya mis perros claro que le dejaba de subirse al sofá pero si en un momento no tenían que bajarse del sofá simplemente tenía que decir los baja ellos bajaban se iban a su sitio porque para eso tenían su sitio para poder estar y se acabó y no había ningún problema absolutamente ninguno ahora bien que para ella eso es maltrato pues lo siento mucho pero eso no es maltratar un perro lo que me fastidia de este tipo de comentarios este tipo de correos es que para esta mujer el maltrato es como yo trato a mis perros y pero luego lo que hacen es reírse y reír las gracias de vídeos como este que subí hace un tiempo que les he rescatado y le voy a poner para que lo veáis mirar los ojos del perro y la postura que tiene el perro el perro aquí está avisando está diciendo déjame en paz con esta y con esta actitud el único que está haciendo el animalito déjame en paz me están molestando lo único que le queda es o bien que lo está evitando o sea porque lo está evitando es un confrontamiento o bien irse y es que fijaros fijaros aquí ya la avisa con más contundencia déjame en paz eso le está diciéndole el perro fijaros eh hasta qué punto llega y el animalito al final lo que opta es por irse este tipo de vídeos es si que le hace gracia este tipo de vídeos si que no hay ningún problema tiene muchísimos seguidores y para esta mujer como para otros tantos que piensan como ella es un vídeo muy gracioso y en cambio para mí si es dejatorio esta mujer me habla sobre adiestramiento en positivo aquí arriba voy a dejar el enlace de un vídeo que hice sobre precisamente eso sobre adiestramiento en positivo y de ese vídeo voy a rescatar una un fragmento para que entendamos que esta mujer no entiende muy bien lo que es el adiestramiento en positivo o no se lo han vendido demasiado bien lo vemos y ahora volvemos el adiestramiento positivo simplemente es psicología humana trasladada al mundo cani y vamos a ver un artículo en el cual la psicóloga laura molatalla ha escrito este artículo en una revista hablando sobre la educación en positivo pues vamos a ver qué dice la psicóloga sobre esto voy a leer tres puntos de dicho artículo el primero es tirar de paciencia la paciencia verlo textualmente la paciencia como ya sabrás tiene una capacidad finita y no es ilimitada la educación la paciencia pronto se ve agotada o desbordada ya que antes o después se se nos agota la paciencia por esto debemos evitar poner toda la confianza en nuestra propia capacidad de ser pacientes resulta mucho más efectivo aprender estrategias prácticas para resolver conflicto y actuar antes de que nos desbordemos emocionalmente o físicamente vamos a por el siguiente punto del artículo centrarse sólo en lo positivo a veces escuchar la idea de la educación en positivo y atraídos por ese concepto desarrollan su propiedad de cómo es la educación en positivo en muchos casos se quedan con las ideas de no gritar y no castigar sin caer en la cuenta de que hay mucho más cuando hablamos de educar en positivo hablamos de amor y respeto pero también de orden y disciplina importante hablamos de orden y disciplina de hecho el orden la consistencia en normas y límites es esencial para ayudar a sentir confianza y seguridad no te quedes solo en lo positivo introduce normas y límites estamos hablando de introducir normas y límites vamos a seguir a por el siguiente punto del artículo ser demasiado amables es importante desterrar el mito de que educar en positivo es estar siempre felices necesitan aprender e integrar la vivencia de todo tipo de emociones y para esto los educadores somos un modelo fundamental a veces es necesario ponerse serio o mostrar desaprobación bien esto lo que nos dice una psicóloga sobre la educación en positivo ya habéis visto el vídeo en el cual os decía lo que la psicóloga laura morataya dice sobre el adiestramiento la educación en positivo por lo tanto sobre ese tema poco más tengo que decir lo único que sí puedo acentuar es que en muchos casos el adiestramiento en positivo se está delvirtuando porque todo es permisividad todo es no recriminar al perro el perro es en vez de recriminar le ahí lo que hay que hacer es esperar cada las cosas bien para premiarlo entonces me parece que es un poco absurdo hay quien sigue dentro del adiestramiento positivo está llevando unas pautas en las cuales está también dando una disciplina pero cuando esa disciplina no está o no se la inculcan a los alumnos que están yendo a esas clases de adiestramiento mal lo llevarán al final acabarán eso pues frustrados y de mala manera por lo tanto lo único que puedo llegar y decir a esta mujer es que espero que con sus perros o con su perro con lo que lo que tenga que la vaya todo muy bien espero que los trate con una décima parte del respeto que yo trato a los míos fíjate con eso sólo sus perros van a estar bien con una décima parte espero que los ame como ella dice y que ese amor no se le vuelva en contra o sea no le desea nada más que todo lo bueno y lo bonito que le pueda venir con sus perros y para la próxima espero que que no insulten las formas de actuar de otras personas porque aquí lo bonito de este tema del mundo canino es ir cogiendo las cositas que mejor funcionen porque yo nunca he dicho de que yo no esté de acuerdo en en premiar a nuestros perros al contrario yo siempre lo digo cuando nuestros perros hacen bien se les premia con caricia con una palabra con premios y si hace falta hacerles una fiesta se les hace y eso siempre lo he dicho en ningún momento dicho de que yo coja un palo y pegue palos a mis perros ni nada por el estilo pero eso sí lo digo y lo diré siempre lo importante y lo esencial es dar respeto a nuestros perros y que nuestros perros nos respeten a nosotros y dicho todo esto lo que siempre os digo lo que siempre os comento si el vídeo os ha gustado ya sabéis darle a like suscribiros para ayudarme a seguir subiendo más contenido dejar un comentario que os contesto fijo darle a la campanita para mantenerse informado de todos los vídeos que vamos a ir subiendo y muchísimas gracias a todos y hasta pronto